Televisión en movimiento Buenas tardes, sean realmente bienvenidos a absolutamente todos a esta frecuencia. Este es el 071 de Easy, esto es Centro TV Oaxaca, esta emisión de 6 a 7 de la tarde que le informa de las noticias más relevantes generadas hasta este momento en Oaxaca y las indicaciones también si lo es necesario a nivel país. A todos ustedes que se conectan a través del ciberespacio, también en la cuenta de Facebook de MBM Televisión Oaxaca, también sean cordialmente bienvenidos, recomienden esta transmisión que a través de su dispositivo móvil puede estar enlazado de manera directa en cualquier parte del mundo. Esa es la magia justamente de la Internet y de ella hacemos uso. Bienvenidos nuevamente, vamos directamente con la información. Se cumple la primera semana en que Héctor Andor Mahfud Mahfud se integra al gabinete del gobierno del Estado, al gabinete de Alejandro Murat Hinojosa. Hay amplias expectativas a partir de las problemáticas que se han registrado en estos meses de gobierno del gobierno de Murat. Hay esperanza también de la población respecto a cómo se destrabarían estos conflictos políticos que tanto y todos los días se traducen en manifestaciones, bloqueos y justamente violación a las garantías de los ciudadanos. En las últimas horas, el secretario general de gobierno Héctor Andor Mahfud Mahfud hizo declaraciones justamente a los medios de comunicación sobre su proyecto, cómo estará encauzando, cómo estará resolviendo estos conflictos. Él dice que será el diálogo la herramienta principal. Adelante. El secretario general de gobierno Héctor Andor Mahfud Mahfud sostuvo que la política de la actual administración estatal será la de priorizar el diálogo y no el chantaje ante la serie de conflictos sociales y políticos que enfrente el Estado. Aseguró que Oaxaca esté en paz y frente a los retos de seguridad existe la suficiente coordinación de todas las dependencias federales, estatales y municipales para brindar su apoyo a la ciudadanía en el Estado. Las comunidades de Oaxaca tienen tranquilidad, tienen paz, son gente pobres pero inteligentes. Es decir, no confundamos que la gente de Oaxaca, porque a veces se manifiesta, es algo que tiene un sentido de organización social ancestral. El tequio, la forma de hacer las cosas, los caminos, las escuelas o las clínicas, muchas están hechas por tequio. Quiere decir que tienen capacidad de organización. Y en este sentido, también se manifiestan cuando no hay una respuesta clara, precisa de un gobierno, que a veces no explicamos los alcances de un presupuesto, no explicamos los alcances de las acciones del gobierno. En relación al diálogo con el Magisterio Oaxaqueño, señaló que por el momento los planteamientos están en proceso de análisis y se espera continuar trabajando en el marco del respeto y la legalidad. El secretario general de Gobierno pidió el apoyo de los medios de comunicación en la entidad para informar con profesionalismo las actividades que se llevan a cabo por parte de las dependencias en beneficio de las y los ciudadanos, sin claudicar el derecho a la fiscalización y a la crítica, que también es necesaria. Hasta aquí el reporte. Continuamos con la información. En las últimas semanas ha sido un tema recurrente en medios, una noticia que seguramente usted ya ha escuchado. Este pronunciamiento de Mitla y ahora también Tlacolula se unieron estos dos ayuntamientos de los valles centrales de Oaxaca para manifestar su rotundo rechazo, su no anuencia a la instalación de un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano en sus tierras. En los primeros días hubo algunos pronunciamientos de la autoridad municipal respecto a las oportunidades que serían aprovechadas a partir justamente de la construcción de un cuartel en este territorio. Sin embargo, surgieron otras voces, otros frentes. Conozca a las personas justamente que enarbolan este rotundo rechazo a un cuartel militar en Mitla y en Tlacolula. Vecinos de Tlacolula y Mitla acordaron el rechazo del proyecto para reinstalar la octava zona militar que actualmente opera en inmediaciones de Xcotel en la zona conurbada de Oaxaca luego de negar que esta decisión haya sido promovida por distribuidores de narcomenudeo en la zona. En conferencia de medios, los habitantes de estas comunidades manifestaron que de acuerdo al resultado de asambleas ciudadanas, ejidales y de comuneros, determinaron que la instalación de una zona militar provocaría a las comunidades problemas como el incremento de la basura, daños al ambiente, la reducción de agua potable, falta de tratamiento de aguas residuales, pues se contempla la perforación de un pozo profundo, además también de inseguridad. Ya contamos con un acta avalada por Presidencia Municipal, en donde también se nos da un acta sellado, firmado y sellado por todo el cabildo, lo cual nos da ya una certeza de que no se va a instalar, por lo menos, el proyecto militar. En el caso de los, digamos, de la tenencia de la tierra, quienes de alguna manera son propietarios de las tierras en las cuales se iba a llevar a cabo, se pretendía llevar a cabo, perdón, el proyecto militar, pues son tanto el comisariado ejidal como el comisariado comunal. Por parte del comisariado ejidal sí recibimos respuesta afirmativa, asistió a la asamblea y en la cual también realizó una, digamos, un borrador, un borrador en donde pues se comprometía a convocar a la asamblea ejidal y en donde prácticamente se iba a decidir no a la zona militar, también en la zona de Mitla. Acompañados del colectivo universitario, expusieron que existe el temor de que la llegada de soldados promueva la instalación de bares, cantinas y prostíbulos, además de considerar que aún cuando instalaran un hospital de tercer nivel, esas áreas no serían de acceso a las comunidades, por lo que rechazaron que tenga beneficios concretos. Las y los representantes de las localidades señalaron que la ampliación y reubicación de la zona militar coincide con la intención de operar hasta 50 proyectos de mineras concesionadas y empresas eólicas de acuerdo a investigaciones que han realizado, por lo que de no contar con el consenso de las comunidades, los proyectos quedarían fuera de todo apoyo si se carecen de la información suficiente. Hasta aquí el reporte. Tiene usted las declaraciones que hace este frente, le decía, se presentan como representantes del Valle de Mitla, también de Tlacolula, argumentos un tanto confusos que sería muy importante que los verdaderos habitantes de estas zonas valoren, analicen, para tener ahí sí una propuesta, un pronunciamiento contundente, la gente que ha habitado estas tierras, los legítimos propietarios, que son los que finalmente tienen que decidir. Este señalamiento de los giros negros, los giros negros existen, hay o no militares en la zona, pero es parte de lo que ellos están usando como argumento, dicen, para el rechazo de la instalación de un cuartel ahí justamente en Mitla y Tlacolula, en este territorio, es donde la Serena desde un primer momento manifestó la intención por las dimensiones del espacio que necesitan para construir, podría ser el punto. Ahora la Serena también emitió un pronunciamiento, en las últimas horas justamente la Secretaría de Defensa Nacional emitió una postura respecto a esto, reconocen, se sienten, se saben, rechazados en este proyecto. Es la información. El general de División Diplomado del Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, comandante de la VIII Zona Militar, dijo que ante la negativa de las comunidades del Valle de Tlacolula y Mitla para reinstalar el campo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional será respetuosa de esta determinación, sin embargo, continuarán la búsqueda de predios que permitan materializar este proyecto. Dijo desconocer si detrás de la negativa de algunos lugareños están narcomenudistas que se pudieron haber visto amenazados para continuar sus operaciones ilícitas ante la presencia del Ejército. Nosotros somos muy respetuosos por las decisiones democráticas de las comunidades indígenas y pues estaremos pendientes de la continuidad de este proyecto, a ver si es posible que haya un predio donde se pueda llevar a cabo la reubicación de este campo militar que ya se encuentra a dos kilómetros, que se encuentra dentro del área urbana, ¿verdad?, ya de aquí de la ciudad de Oaxaca. Detalló que entre las ventajas se encuentra la construcción de un hospital regional donde acudirían pensionistas y también familiares de los militares de los estados de Guerrero, Veracruz y Chiapas y que recibirían atención de tercer nivel, con un impacto económico o con una erogación del personal militar de 25 millones de pesos mensuales a donde se instale este campo militar. Tan solo la erogación del personal militar que va a estar en esa área es de 15 millones, con miras a la tendencia de incrementar los efectivos, la cual tendría una derrama con los salarios del personal militar hasta de 25 millones mensuales. Entonces, normalmente donde hay un campo militar, se genera un desarrollo y crecimiento económico en las inmediaciones del campo militar. En este sentido, pues el gobierno del estado está llevando a cabo las gestiones. Tenemos el proyecto de construir una escuela preescolar, una primaria, una secundaria, que la secundaria funcione en la tarde. Además, dijo que se construirían escuelas como un preescolar, primaria, secundaria y por la tarde las mismas instalaciones funcionarían como preparatoria. Estas además estarían ocupadas no solamente por los hijos e hijas de los militares, sino también del personal civil que labora normalmente en un campo militar. Tiene usted ambas posturas, lo que serían los pros que señala el mismo representante de la zona militar aquí en Oaxaca y la otra parte de este frente que realizó la conferencia de prensa. Pero hay varios, varios puntos que analizar. Ojalá pudiera darse esta cuestión del plesbiscito tan de moda durante algún tiempo para que así los habitantes pudieran emitir uno a uno su voto sobre su aceptación o rechazo a este proyecto de la Secretaría de Defensa Nacional. Es tiempo de ir a una pausa, mientras tanto la invito a hacer uso también de las redes sociales escribiéndose a través de Twitter, arroba Mayra Ricardes, arroba Centro Wax. Estaremos muy gustosos de interactuar con usted. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.